Hoy desperté feliz porque mi tío campesino me mandó un mensaje muy especial, quizás para ustedes no lo sea pero para mí sí lo es. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Hola sobrino hermoso, ayer tuve que hablar con los administradores de StumbleGuys para que te envíen varios regalitos a tu cuenta, más tarde te enseñaré mi animalito. Más tarde te enseñaré mi animalito. ¡Tengo miedo! Sinceramente no sé que regalitos me envió pero supongo que no es nada bueno. Dos horas después. Después de mucho tiempo me di cuenta que mi tío campesino me mandó gemas y fichas. ¡Ay qué romántico! La verdad mi tío campesino es el mejor tío del mundo, hizo que el equipo de StumbleGuys me regale dos skins especiales, lamentablemente en la noche tendré que jugar con su animalito. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Esto se va a poner feo. Tengo que admitir que esta skin está muy buena, solamente espero que StumbleGuys nunca haga otra skin igual pero con otro color. No digas mamadas Mary Jane. En realidad mi tío campesino no me regaló nada, esta skin me la mandó el equipo de StumbleGuys. Tengo que decirles que nunca estará a la venta. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? El equipo de StumbleGuys me mandó esas dos skins especiales, una es exclusiva para los influencers, la otra skin puedes obtenerla en una ruleta de gemas. Eso no me lo esperaba. Sinceramente esta skin se merece un 10 de 10, lamentablemente no es mi skin oficial así que no la usaré tan seguido. Estaba actuando. Tendré que usar esta skin porque sinceramente hay algo que me gusta, creo que esta skin es la mejor skin de todo StumbleGuys. Me gusta el detalle del rostro porque así podré expresar mis emociones. Esta parte de mi vida se llama felicidad. Este muchacho me llena de orgullo. Esta vez jugaré y ganaré con esta skin que será para todos. En esta ocasión invité a mis seguidores porque quería grabar algo interesante. No podré grabarlo porque emparejamos con jugadores desconocidos así que se cancela todo. Esto no era parte del trato. Lo que quería grabar será histórico, creo que será el... No sé qué pasó pero yo solamente quería usar la patada para ir más rápido. Guau, uuuu, eres mágico, increíble. Me gustaría usar una técnica especial de mi ultra insano pero esta skin no soportará tanta ultra insanidad. Solamente espero que mis seguidores no sean malos y me esperen. No, ni merga. A la final pude clasificar a tiempo. De verdad soy un peligro ahora mismo. El agua de este mapa hará que mi skin regrese a su estado natural. Miren ese niño es mongolito. Aquí me di cuenta que el estumblero quería ganarme. Sigo atrás del estumblero porque quiero que se asuste cuando me vea. Lamentablemente el estumblero no aguantó la presión y terminé ganando. ¿Qué es este poder que está surgiendo de mí? ¡Están jodiendo mi carrera! ¡Están jodiendo mi vida!